Ya estamos por aquí listas para la farándula, lo que tanto le encanta, este segmento en donde usted debate con nosotros, nosotros debatimos, peleamos con todos, pero siempre le informamos que es lo más importante. Y es que como estamos en vísperas navideñas, pues hay que comunicarle que la Casa Blanca está muy bien decorada y esto nos los dio a conocer nuestra queridísima Melania Trump, pues ella presentó por Twitter la decoración navideña de toda la Casa Blanca y esto fue en donde todo el mundo quedó impresionado con esta belleza. De hecho, pues el tema que ella, que utilizaron para este año fue The Spirit of America, el espíritu de América. Bueno, qué bonito de verdad, pero me llamó más la atención adivina que, de hecho, el árbol tiene una altura de más de 18 pies, así como usted lo escucha y está decorado. ¡Qué fina, Dios mío! ¡Miren esto! Mira esto, y está decorado con flores hechas a mano, a mano, que representan los emblemas florales de cada estado y territorio según detalla The New York Post. Esto está espectacular, mira, si te das cuenta ya no tiene rojo en esta decoración. Más bien se limitó con colores en blanco, dorado y verde, que yo creo que lo hace ver muy elegante y también me llama mucho la atención que ella, pues, luego de haber mostrado parte de la decoración, porque esto es solo una parte de lo que ella mostró en Twitter, pues van a ver, van a estar las puertas abiertas, según ella resalta, durante todo el mes de diciembre, para todas aquellas personas, pues, que deseen darse el tour y todo, imagínate. ¡Qué cosa más espectacular! Eso sí, son visitas guiadas, mi reina, no dije que vamos a entrar a cada uno por su lado. Claro que sí, no llega allá y te lleva la flor. ¡Exacto! Señores, me encanta, pues, esto es un homenaje a las culturas, tradiciones y a esas personas que han hecho a los Estados Unidos de Norteamérica lo que son hoy día. A mí me encanta, ella obviamente tiene un sentido muy desarrollado, lo que es la moda. Sabemos que ella fue una supermodelo, hoy día, pues, es la primera dama de los Estados Unidos de Norteamérica y me gusta, tiene un gusto exquisito, lo ha demostrado. Y qué bonito, porque esto habla muy bien de ella, señoras, a esta mujer le han dado palo porque ella fue modelo en sus años mozos. Correcto. Cuando en realidad, vamos, ¿no? Todos tenemos etapas en nuestras vidas y ahora qué bonito, ella está poniéndole amor a la Casa Blanca. Vamos a ver un videíto que tenemos por ahí preparado. Gracias por ver el video. Marcela, ¿tú te imaginas la cantidad de fotos que tú y yo nos podríamos tomar ahí? Ay, yo no quiero ni saber, todo un día, todo un día, eso está demasiado espectacular. No cierran el Instagram, de tanto publicar. Señores, me encanta, ¿verdad? Uy, qué divino. Qué bonito, ella tiene un gusto exquisito y mira qué feira ella caminando así, parecía como... Como helada. Como Melania en una avenida rica, venía ella vestida muy elegante, caminando, señores, haciendo alarde de sus géneros. Qué bella, de verdad qué bella, me encantó. Me encanta verla, de verdad. Y qué bonito, pues, le imprimió amor a este proyecto. Les vamos a comentar que el comedor del Estado tiene una réplica, dice por acá, del pan de jengibre de la Casa Blanca rodeada de los lugares más emblemáticos de los Estados Unidos. Podemos mencionar la estatua de la libertad, esto no nos faltó verlo, ¿eh? El Golden Gate Bridge, Space Needle, Mount Rushmore, el Álamo, el Gateway Arc y Liberty Trail. O sea, ella tomó, como quien dice, los símbolos patrios y ella los colocó en réplicas. Pero lo importante es que va a ser jornada, jornada de visitas. Qué bonito esto, ¿no? Bien guiadas, yo creo que se merece, porque una decoración así tan espectacular, hay que deleitarse, por favor, viéndola. Hay que sacarle el jugo. Claro que sí. Oye, tenemos más noticias, Marcela, ya divina, llegó Santa. ¿Y cómo estamos acostumbrados a ver a Santa? Con pancita, así tiernito y demás, pero adivina. Llegó el Santa, pero este Santa es Maluma, con abdomen, cuadritos y todo lo que usted se puede imaginar, señores. ¡Qué pereza! O sea, yo quedé en shock y es que, o sea, el Santa Claus que todo el mundo estaba esperando, con la, ¿cómo se llama? Con la barbita, con la pancita, no, no, no. Ese no apareció en las redes sociales de Maluma, así como ustedes lo pueden apreciar en pantalla. Ese fue un Santa Claus diferente y me dio mucha risa porque en su foto, él colocó, bebé, llegó Santa, escribió el intérprete de Felices, los cuatro, junto a la fotografía. Mira, ahí sale basiquito en el avión que se acaba de comprar. Como el tuviera en la piscina. Sí, que lo... Y yo tomándome fotos con el metro de fondo. Gracias, Panamá. Él tomó, pues, esta fotografía, miren qué bonito, con su avión privado que se acaba de comprar. Esto lo compartimos aquí en una nota en la cocina Bají, fue uno de sus sueños hechos realidad. Así es. Y ahora aparece este Santa Claus con poca ropa. El pretty boy está dando de qué hablan en las redes sociales, como solo él lo sabe hacer, mostrando este escultural cuerpo. Parece mentira si notas fotos. Oh, my God. Buscamos fotos, ¿sabes qué? En una próxima farándula le voy a mostrar el cambio físico de las celebridades a través de los años. Eso es bueno. Porque el de Maluma es muy interesante. De verdad. El chico de verdad que ha mejorado muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Un chico muy simpático. Ya vas a poner que la gente... No es mi favorito porque su estilo no es lo mío. A mí me gusta más como, no sé, como príncipe de Disney. No sé, estoy mal. Estoy mal. Pero ¿sabes qué? Tú eres mala. A mí me gusta más como Thor y Liam Hemsworth. Ay, claro, claro. ¿A quién no? Aquí está él y las mujeres se volvieron locas en las redes sociales y lo dieron todo. Sí, tampoco es mi estilo. No sé, como que no sé. Él está ahorita mismo, pues, también montando un montón de videos en los que baila su último éxito. Búsquelo en todas las plataformas. Así, así. Así, así. Y el mismo Pretty Boy se le pasa compartiendo esto en su historia. Claro, porque es un challenge, ¿no? Con movimiento de atrevido. Él es casi con stripera. Él no se deja. Oye, eso es como un challenge lo que tienen ahí. Pero bueno, si las chicas quieren disfrutar de estas fotos espectacular, aproveche, oiga. Aproveche que esto pasa todo el año. Esto no pasa nada más en diciembre, ¿no? Ahora que llegó Santa. Así que usted no se preocupe. Pero Marcela, por favor, no pongas tristes a los televidentes si les quieren mostrar de las fotos que eran de antes. Me imagino que les van a quedar en shock. Pero lo importante es cómo está actualmente. Usted no se alarme, ¿ah? Porque sorpresas siempre hay. Pero también todos tenemos derechos a cambiar. A vivir, a ver el pasado y ver nuestra realidad. Cuando saque esas fotos a relucir, voy a esconder las mías porque... Así que menos cuántos followers. No quiero que pase. Pero bueno, señores. Ya lo saben, el da de que hablar me gusta. Mientras haya juventud y haya belleza, que se la disfrute y las fanáticas también.